Para la Administración Municipal de Sinacantepec, el impulso al deporte es una prioridad, por lo que prevén aumentar hasta en un 35% el presupuesto destinado a este rubro. Así lo dio a conocer el presidente municipal Gerardo Nava en conferencia de prensa, donde también presentó de manera oficial a Silvia Karina Montes de Oca como directora del Instituto Municipal de Cultura, Física y Deporte de este municipio. Antes del 25 de febrero tenemos que tener detallado el presupuesto para cada área y ya en ese momento ya vemos un informe adecuado de cuánto se ha gastado y de cuál será el presupuesto para el Instituto del Deporte, pero que quede claro a la ciudadanía de Sinacantepec, en esta ocasión vamos a aportar por ley lo que le corresponde al deporte y aproximadamente yo creo que se va un 35% más. Con este presupuesto, el Ayuntamiento Municipal de Sinacantepec espera rehabilitar 17 espacios públicos para la creación de academias deportivas en sus diferentes ramas para uso público. Vamos a gestionar a través de la coronada de programas para que nos puedan bajar al municipio y nuestros deportistas y las infraestructuras puedan contar con las instalaciones adecuadas. Al respecto, el Instituto Municipal de Cultura, Física y Deporte tendrá como objetivo crear actividades para todos los sectores sociales con el objetivo de fomentar la sana convivencia y erradicar los índices de alictivos y de drogadicción en la población de Sinacantepec. Para TV Urbana Noticias, Óscar Gutiérrez.